Este es su programa Los Incorregibles, un show cómico mágico electoral. Y para iniciar este programa, queda con ustedes su anfitriona, Betty Cerezo. ¡Comenzamos! Todo es diferente, exactamente como aquí, como en Los Incorregibles. Hoy es miércoles 29 de junio de 2022 y ya saben que hoy es el día caro de la semana, el día caro del programa, ya que hoy va a estar con nosotros el doctor Eduardo Calixto y nos va a traer un temazo. Así que, hermanos, si ustedes quieren hacer una pregunta, háganla. Ahora, cinco cosas que nadie sabe del doctor Eduardo Calixto, él nos las va a estar compartiendo a todos nosotros. Yo soy Betty y les traigo la agenda del día de hoy. Hermanos, Pemex justifica millonaria compra de oficinas. No, oficinas no. Coches no, tampoco coches. Pipas no, tampoco pipas. De hielos, hermanos. Aquí todos los detalles de esta millonaria compra. Hermanos, periódicazo de proceso. Bueno, ¿qué digo periódicazo? Revistazo. Fíjense que alto mando de la Guardia Presidencial se confiesa con proceso y le dice de la existencia de un presunto acuerdo entre jefes militares y el cártel de Sinaloa. Pero díganos algo que no sepamos aún, ¿verdad? Pero todos nosotros aquí se lo vamos a contar. Hermanos, esta nota que les voy a dar no es 100% confirmada. Pero vale la pena que la demos. Al parecer un grupo armado conformado por mujeres se levantaron en armas en un movimiento de autodefensa michoacana contra el cartel Jalisco Nueva Generación. Todos los detalles aquí. Hermanos, el abogado este, el abogángster, el presunto asesino de su esposa Irma Lidia puede quedar libre y no en mucho rato, sino más pronto que lejos. Porque otra vez hubo una pequeñísima omisión, pero pequeñísima. Ustedes no se crean que es algo así. No, una pequeñísima. Aquí se lo vamos a contar. Lamentablemente, hermanos, ¿qué creen que sucedió? En Puebla, en la fila para la vacunación que ahorita está para los menores de cinco años en adelante, se desata una balacera y deja dos adultos y dos niños heridos. Al parecer ya ni siquiera es seguro que uno vaya ahí a vacunarse, a vacunar al niño. Ay, hermanos, bueno, pero todo esto y mucho menos solamente aquí en su programazo querido. Mientras tanto, como siempre que nos veo, yo les pido, por favor, que compartan el programa, que nos den la que interactúen en la página del Timeland del día de hoy. Que vayan a YouTube, se suscriban a nuestro canal, que molesten a Roberto en el WhatsApp incorregible. Y yo, por lo pronto, los dejo en la mocosísima compañía para hacer eso. ¡Comenzamos! Hola, amigas, amigos incorregibles, ¿cómo están? ¿Qué te pasó, mi hermano? Ando un poco agripedo, digo agripado, fíjate. Yo creo que me hizo daño la mojada del fin de semana. Yo creo que sí. Bueno, no la mojada, no la mojada, sino que no me fui a bañar luego, luego. La enfriada. Sí. La enfriada, sí. Y entonces, ando, no es COVID, afortunadamente, ando un poquito mormado de la nariz, ando un poquito más pendejo que me costumbre. Pero bueno, aquí con el gusto de estar con todos ustedes. Y déjame saludar, por favor, a Toño Manzanares, a Jorge Almaguer, a Jéssica, a Berta Marichuy, a Alfredo Terrazas, a María Teresa Pérez López. No es de los López Pérez de vecinos, ah, no. Ese es López Pérez, entonces, Pérez López. A Santiago Sánchez desde Guadalajara también, a Daniel Torres Montes, el poli, también le mandamos un saludo. A Jesús Pedrosa, mi queridísimo compañero número setenta y siete de Aztecas. Antonio Solicito, el chico también. A Paco Sandoval. Dice Marichuy Ramírez, pues se comentó que la barracera fue directa a un tipo que al parecer era vendedor de droga. Los demás fueron... Eso dicen. Eso dicen. Y también nos pide Marichuy que mandemos un beso y un abrazo a su abuelito que cumpliría ciento quince años. Le mandamos un saludo a donde quiera. Un saludo al abuelito. Bueno, que salude a nuestro abuelito por ahí de paso. Sí, que se vayan a echar un jerez, ¿no? Dice Pablo Ortiz que con un tequila se me quita. Sí, fíjate que yo creo que sí, porque a puro pinche tecito y agüita de limón y todo eso, pues no, no se quita la verdad, ¿no? Jesús Pedrés, saludos, mi coche, saludos, amigo. Qué bueno que te conectas. Y bueno, entremos en materia. Afortunadamente, afortunadamente, solamente hubo niños heridos y personas que estaban ahí en el centro de vacunación. Afortunadamente, no, ningún delincuente parece que resultó lesionado. Ya mandó el presidente chingos de elementos del Ejército y la Guardia Nacional cargados de abrazos y besos para que resuelvan este problema. Y ya sabe usted, toda la bola de cabrones hay del gobierno diciendo, ya parece de ti que tienen un texto que copian y pegan. Sí, 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 sí. Reprobamos la violencia, la condenamos, no más impunidad, este, vamos a hacer algo al respecto, ya se abrieron carpetas de investigación. Y total que de esto nunca sucede nada, Beti. Lo condenamos enérgicamente. Ajá. Andale, ese es el pinche pedo. Así, así, tienes razón, así es como dicen. O sea, condenamos enérgicamente el ataque, así como condenan, por ejemplo, la muerte de los migrantes, ¿no? Que, bueno, ahí, que estuvieron allí en San Antonio, que los encontraron en una caja de tráiler, que de los cincuenta y cinco parece que veintitantos eran mexicanos. Veintisiete, sí. La única responsabilidad del gobierno mexicano es no tener las condiciones ideales para que la gente pueda desarrollarse y trabajar aquí. Sí, pero, y el presidente López Obrador debe estar preocupado porque su principal puente de ingresos son las remesas, fíjate. Total. Ni siquiera el precio de Producto Interno Bruto aquí, está bien jodido que las remesas son lo que salva el Producto Interno Bruto de México, ¿no? Oye, espérame. Sí, sí, sí. Quiero mandar un saludo a Silvia Lozano. Silvita, ya me enteré quién eres, me lo acaban de informar. No te conozco, pero muchos besos. Ahora sí. Sí, también déjame mandarle un saludo. Lucía García. A Lupita Ortega. A Lupita Ortega, bueno, a Paulita Ortiz, que ya sé. A Ricardo Vera Gasca, también le mandamos un saludo a Lucy García, claro que sí. Y evidentemente a Silvita Lozano. Y bueno, pues, pero yo lo entiendo, Betty, fíjate que a mí me encantaría vivir en el mundo, en el México, en el país que el presidente narra todos los días en la mañanera. Ay, sí, claro. Me encantaría vivir, yo creo que a ustedes, amigas, amigos incorregibles, también les encantaría vivir en ese país en donde vamos a toda madre, en donde la violencia es producto del pasado, en donde la estrategia de abrazos y no balazos va funcionando a toda madre, en donde se ha desterrado totalmente la corrupción. Y no hay casos como los de Pío, como los de Martín López Obrador, como los de la Casa Gris, como los de Barclay y su hijo León, como los casos de Irma Erendira. Me cae de madre que me encantaría vivir en ese México que plantea el presidente. Donde nadie es corrupto, donde todo su gabinete es absolutamente de su entera confianza y de la confianza de todos los mexicanos, ¿no? Ah, sí, donde el fiscal general de la república se dedica en cuerpo y alma a resolver los problemas de la nación y no a fungir como un pinche abogado particular en casos de alto impacto, ¿no? Así es. Dice Marichu Ramírez, y donde no tenemos y donde no tenemos culpa de nada, todo es culpa del pasado. Total. Eso es muy de los populistas, ¿eh? Echarle la culpa al pasado es muy, muy característico de los gobiernos y populistas, sobre todo de América Latina, ¿no? Pero bueno, no se preocupen ustedes, afortunadamente ningún sicario resultó herido, se les van a ir a repartir sendos abrazos y besos para que estén a toda madre, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? Creo que el presidente ya empezó a mandar misivas a las abuelitas y a los abuelitos para que hablen con ellos. Para que los regañen, entonces. Ya salieron las palomas mensajeras, ¿no? Las viste surcando todo el cielo de Puebla. Y va también con Cepomex, ¿no? Con el Servicio Postal Mexicano, creemos que se van a tardar 36 años en llegar, pero de que llegan, llegan, ¿no? Llegarán. Y bueno, y también el que dice, no, pues eso fue un caso aislado y ya sabes, el guapísimo gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, eso fue lo que declaró, este hombre que le compite en belleza a Brad Pitt, a George Clooney, a Henry Cavill, a todos. Y dijo que, pues no, es un caso aislado y que fue, ¿sabes cómo se la sacan? Diciendo, pues es que fue ahí entre miembros del grupo delincuencial que se estaban chingados, pues no importa. Claro. Y eso quiere decir, y eso quiere decir que la estrategia del presidente de la masa crítica, es decir, de poner un chingo de gendarmes, un chingo de guardia nacional, un chingo de soldados en las calles, no está funcionando. No, pues para nada. No está funcionando. En lugar de estar utilizando la unidad de inteligencia financiera. Mi hermano, no te estás escuchando. Ya, ya te escuchas, ya, ya te escuchas. Que estaba el infame Santiago Nieto, acuérdense ustedes que lo mandaron a la chingada de la unidad de inteligencia financiera por el polorrio este, a todo, a todo, a todo mecate que se aventó allá en Guatemala con una cotisera electoral. Con la Carlita Humphrey. Humphrey. Con la, con la Carlita Humphrey. Sí. Y ahora lo habla el líder del sesenta y ocho, Pablo Gómez. En lugar de estar utilizando la unidad de inteligencia financiera para estar investigando a los adversarios políticos, deberían estar investigando las cuentas de los grandes narcotraficantes, esas empresas que salen de la noche a la mañana. Exactamente. Como las de ustedes, este, de Morena, que, 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 que de un día para otro, este, en, en depósitos hormiga y todo, se tienen varios millones de pesos ahí, ¿no? Claro. ¿Cómo? Cosa que me, Betty, Betty, ya, ya sé cómo nos vamos a volver millonarios, espero que ustedes no nos vayan, no nos vayan a robar la idea, amigos, amigos incorregibles. ¿Cómo, cómo? Tú tienes refri con un congelador grande, yo he visto tu refrigerador y es grandote y tiene, tiene, tiene un congelador amplio. Yo tengo uno más o menos de las mismas dimensiones. Así es. El congelador, cabrón. Entonces, vamos, lo único que necesitamos es agua y como no estamos en Nuevo León, entonces sí tenemos chance. Sí, tenemos. Y, y nuestras charolitas. Nada más hay que conseguir más charolas de hielo, unas bolsas de plástico en donde ponerlos y vamos a vendérselo a Pemex. Totalmente, hombre. Con eso vamos a salir de pobres, Betty, porque quiero que me digas cuánto está gastando Pemex en la compra de hielos y para qué. Agárrense, mis hermanos, porque la cantidad que les vamos a decir aquí es bastante importante. Gastaron sesenta y dos millones de pesos en hielos a una empresa dedicada a la construcción que tiene una mini oficina en Tabasco. El motivo. ¿En dónde? En Tabasco. En Tabasco. O sea, ¿dónde es el presidente y de dónde es Adán Augusto? Sí, pero no voy a caer en provocaciones. Así es. Bueno, pero lo, lo, lo importante es que sepamos por qué lo hicieron, porque todo tiene una razón de ser por la calor, hermanos. Hace mucha la calor en las instalaciones que tiene Pemex por, pues, por a lo largo y ancho del país. Entonces, sesenta y dos millones de morlacos se gastaron en hielos. Oye, pero yo creo que ni Calderón se gastó tanto, tanto dinero en hielos para las cubas, ¿verdad? Mira, todavía aguanto el toallagate, porque bueno, pues, Fox era grandote, es grandote, un pinche toallón para secarla, y pues, aunque Martita es chiquitita, pues, para que su terza piel toque una, ya sabes, trescientos, sí, los egipcios y la chingada. O sea, pero en hielos, digo, trescientos. Sí, en hielo no manches. Pero en hielos. Por eso te digo, te digo, te digo, vamos a empezar a hacer hielos y se los vendemos a Pemex. Esos güeyes, con tal de sacar lana, compran lo que sea. Ahora, ¿no sería más barato, Betty, comprar unos pinches aires acondicionados industriales? No creo que te salgan de sesenta y dos millones de pesos. Exacto. Perdón, hermano, se me olvidó decirles que el hielo es para las bebidas de todos aquellos funcionarios y empleados. Así dice la nota, no me la estoy sacando de acá, así dice la nota, para bebidas. ¿Cómo ven? No, pues así hasta dan ganas de chupar, la verdad. Y de beber también. Oye, no me dejes, este gobierno de veras no tiene medida y dicen que están en contra de la corrupción y todo eso. Mire, yo no sé si sea, y aparte ha de haber sido de adjudicación directa tú, porque tú crees que... Claro. ¿A quién convocas para esa licitación? Hielos pingüino, acubifiesta, hay esos que son los hielos ideal. Ice, hay uno que se llama Ice, así. Ice. Ice. No manches, es querer hacer rica y casualmente gana una empresa de Tabasco. Que tiene una mini oficina en Tabasco y es una empresa dedicada a la construcción. Yo creo que las revolvedoras, las revolvedoras ahí las ponen llenas con agua y no manches. No, está dedicada a la construcción, pero de fortunas. Ahí está dedicada. Oye, les voy a decir cómo debe ser el asunto. Yo creo que, oye, ¿y de dónde sacamos más lana? Para las campañas y todo eso. No, mi presidente, ¿sabe qué? Hielo. Tenemos una partida ahí donde podemos comprar hielo en Pemex. ¿De cuánta es la partida? De 62 millones de varos. Pues no es mucho, pero está muy bien. Oye, mira, ahí en Tabasco, en la esquina de mi caja, había una señora que vendía bolis. Que vendía congeladas. Entonces, habla con ella y que se crea una empresa ahorita de volada. Oye, presidente, pero es que nada más tiene una pinche oficinita ahí. Ah, pues ahí, en esa. Y así fue como se hizo. Jesús Pedrosa le acaba de dar al clavo. ¿Para qué es tanto pinche hielo? Para los raspados de anís. Para los raspados de anís. Claro, claro. Mi amigo el poni. Siempre con el comentario correcto a flor de labio. Mira, Paulita Ortiz dice, ya no saben en qué gastar el dinero que no es suyo. Francisco Espinoza está viendo el video. Hola, Francisco. Y Cristian Villavicencio también lo está viendo. Cuando, ah, Paulita Ortiz es para las micheladas de camarón. Dice Toño Aldana, dice Toño Aldana que anda enfermo, pero que quiere andar jugando en la lluvia, que ya no estoy para esos trotes, ¿no? Para las cubas. No, pero dice el poni que para hielos para las cubas. No, amigo, eso es que lo hubiera querido en el sexenio de Calderón. Exactamente. Ahorita es para las bolis que deben de llevar después de los partidos de béisbol que juega el presidente. Las bolis, a lo mejor muchos no las conocen, son las congeladas. Esas que se hacen en una bolsita. Pero son más anchitas. Ajá. Y son de frutita. Le da una mordidita en la puntita a la congelada. La agarra fuerte y empieza a chuparle. Se te hizo agua la boca, mi hermano, ya estás salvando. Se me hizo agua la canoa. Ay, oye. Bueno, entonces Pemex gasta 62 millones de pesos en insumos para hacer bolis, para hacer congeladas, ¿no? Hazme el favor. Pero bueno, mis hermanos, eso, eso era. Oye, ¿cómo ves que Proceso le sacó? Hay una nota al presidente y hay que hacer una acotación. ¿Qué proceso? Eso es de Julio Scherer, íntimo amigo. Sí, que es el brother. No sé si sigue haciendo ya, pero. Del Cabeza de Algodón. Y resulta que un guardia nacional les dio una entrevista y les dijo de esta alianza o de este presunto acuerdo que hay entre jefes militares y el cártel de Sinaloa. Pero pues eso ya lo sabíamos, ¿no? O sea, bueno, lo intuíamos. Ahora, lo nuevo es que dice que el presidente no tiene conocimiento de esto, que el acuerdo que hacen es entre los altos mandos del ejército y los líderes del crimen organizado. Eso es lo que dicen. Claro, ¿tú te acuerdas cuando alguna vez el PG dijo, cuando estaba Calderón, bueno, ya no estaba Calderón, creo que estaba Peña Nieto, pero el tema de García Luna siempre ha sido ahí muy incómodo para él, que dijo, es que en el país no se mueve nada sin que el presidente lo sepa. Entonces, ahorita, ¿qué? Él porque se fue al baño, este, se fue a, ¿a dónde se va? Allí al Nayar y se perdió la noticia o qué? Sí, sí, cuando va de visita a Nayarit se lo olvida todo. No, yo creo que sí tiene conocimiento, o por lo menos el guardia nacional que fue entrevistado bajo un fuerte esquema de anonimato por proceso, dijo que él sabía que eran los mandos militares los que decían eso, que porque cuando ellos iban a perseguir a los sicarios de los narcotraficantes, los mandos militares les decían, no, 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 espérate, déjalos, oye, pero no, déjalos, güey, déjalos, yo veo aquí qué pedo, hombre, tú déjalos. No le hacen daño a nadie, tú. Oye, quiero mandarle un saludo a José Contreras, que nos está, que nos está viendo, este, el buba Eduardo Cuevas Yañez, también lo está viendo, Ana Arjona, qué bueno que estás con nosotros, Ana, Marichuy Ramírez dice, se va a chupar sus bolis. Oye, Ana Arjona será hermana de la de aquel. ¿Del guatemalteco? Sí, me estaba atrasando de acordar la de. Ricardo. Ricardo Arjona. Así es. Ricardo Arjona, oye, ¿por qué la gente critica tanto a Ricardo Arjona? La verdad es que sus letras no son tan malas, ¿eh? ¿Sabes qué? Se podría decir que para la música que se escucha hoy, son mejores que muchas, güey. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo siento que cuando empezó, empezó bien, y después, cuando sacó esa canción del ojo y el, y la pestaña, y no sé qué, ya eran unas rimas que no rimaban ni madre. Entonces, ya eran muy a fuerza. Ya, muy de pincha huevo. Un saludo para Francisco. Tenía, tenía, tenía una del taxista, ¿no? Esa era muy buena, esa era muy buena, sí me gustaba esa. Francisco Javier. La de la señora de las cuatro décadas. Sí, Francisco Javier Gordillo Herrera, hola, nos está viendo. ¿Será por eso que dejaron libre a Salvador Sin Fuegos cuando lo desterraron desde Estados Unidos? No, bueno, ahí fue un pedo mundial, y el ejército se le iba a voltear al presidente, este, y el presidente tuvo que hacer circo, maroma y teatro para que liberaran a Sin Fuegos, y entonces ahí se ve el poder que tiene el ejército ahorita, ¿no? Además del poder económico, porque este señor, pues, les ha dado que construyan todo, ¿no? Casi, casi hasta que repartan la leche liconza, les ha, les ha dado el presidente, ¿no? Claro, claro. Oye, mi hermano, ¿y qué te parece esto de que este abogado, Jesús N, que presuntamente asesinó a su esposa por partida doble, Irma Lidia, porque se casó dos veces con ella, se casaron, se divorciaron, se volvieron a casar, y estaban otra vez en días. Oye, también, también. Sí, caray, ahí, Irma Lidia la asustió. También, hombre. Estoy en diciembre, pero tú noviembre. Así es. Bueno, pues, resulta, hermanos, que este hombre está diciendo que él va a demostrar que es, o sea, que él no la mató, que fueron un grupo de extorsionadores quienes la mataron. De hecho, el arma, el arma que según esto se usó para arrebatarle la vida a Irma Lidia, dicen que estaba en resguardo de la policía. El problema fue que esa arma apareció 48 horas después, y esa arma que apareció no parece que hubiera lanzado un tiro. Al abogado no se le hizo la prueba de la pólvora en las manos para ver si había disparado. Entonces, la cadena de custodia del arma se rompió, y eso puede venir al traste con esto. Además, que este hombre está diciendo que por su avanzada edad, y además, porque él sufre de depresión, sufre de no sé qué, sufre de la chingada, que no sé qué, que él, pues, no se acuerda mucho de qué fue lo que pasó. Pero, haganme el favor. Fíjate que, bueno, el vato este se ve que es un roble el señor, ¿eh? Sí, total. O sea, eso de que, eso de que, por su precario estado de salud, no, no es cierto. Mi cuate es un roble, ¿no? Esa es una. Oye, pero yo no puedo creer que esta muchacha se haya casado con él, se divorcia, y a los dos meses se vuelve a casar. Pues, ¿qué? ¿En qué cabeza cabe, hombre? Sí, ¿en qué cabeza cabe? Ya desde, ya desde novios la venía tratando mal y todo, y bueno, está bien, ya, te casaste, te divorciaste, hermana, aléjate, de verdad, aléjate. La verdad es que clase de hombre, y sobre todo este mamarracho grandulón, viejón, no van a cambiar. No, pues, ¿qué va a cambiar si ya tiene ochenta años, Beti, ya? Pues, sí. No manches, no, no va a cambiar, no va a cambiar, pero aparte, bueno, pues, este, no, no necesita uno ser perfilador del FBI, ¿no? Para saber cómo estuvo el asunto, pues, el señor tenía mucha lana, la muchacha estaba buscando quién le resolviera la carrera, quién, quién la apoyara, y, y bueno, pues, este, así fue, así se juntaron dos patologías complementarias que terminaron en una pinche tragedia de aquellas, ¿no? Así es. Y la señora había estado casada antes, también, y nada más que su marido, este, murió de COVID. Así es. Entonces, bueno, es un, es, son unas historias de verdad de ultratumba las que se están tejiendo ahí en ese caso. Veremos si este cuate lo dejan en libertad. Sobre todo, ¿sabes? Para que siga su proceso en casa, es decir, no quiere decir que ya lo exculpan, quiere decir que se va a poder defender en el juicio. Fuera. Pero estando en libertad. Sí, justamente le dieron la prisión preventiva porque el juez dijo, no es que como si tiene billete, si se puede pelar, entonces aquí, ¿no? Pero bueno, otra gran amistad, gran amistad que tiene es la de el fiscal general, que fiscal general, de verdad, no le hace falta otro, otro escandalito más. Yo le pediría que se alejara de esta pinche situación, que amiguitos, ¿eh? Que amiguitos, pero Dios los hace, y ellos y el diablo los junta. Qué horror. Oye, sí, oye, mi hermano, bueno, pues hablemos, que esta nota no está 100% confirmada, pero hablemos de esta nota que se está diciendo, que hay mujeres que están formando un, que se han levantado en armas como un movimiento de antidefensa ahí en Michoacán. Sí, en contra de, pues, el cartel Jalisco Nueva Generación, ¿no? A falta de, pues, toda la contención que pudiera ser el gobierno, ¿no? Y de la falta de blanquillos, y se presume, son alrededor de 40 mujeres, y se presume que varias de ellas están embarazadas. Y están, ahorita les paso, no, no les voy a pasar. Hay una foto que yo bajé, que están varias mujeres con armas de grueso calibre, este, y pues. Y también con rifles. Y también, sí, por eso están embarazadas. Y con rifles, porque, este, pues, para ellas, ellas defenderse y defender a los suyos, ¿no? A sus casas, a su patrimonio, a sus familias, pues, de los ataques de este cártel que tiene azotado a todo el pinche país. Oye, eso, esto, bueno, pues, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto en muchos, en muchos estados, en muchas poblaciones de la república. Pero el hecho de que sean mujeres, les da como otra connotación, ¿no? Y no sabemos, no sabemos, porque muchos de estos grupos salen en defensa de grupos contrarios, ¿no? Siempre cuando hay una disputa en un territorio que se caracteriza por tener una alta actividad económica, en Michoacán, puta, pues, está el asunto del limón, del aguacate, de la minería. Terrible. Un chorro de industrias, de un chorro de industrias. Entonces, pero a lo mejor estas son mujeres que, de veras, hartas de la violencia, deciden tomar la ley y la justicia por sus manos. Pero eso habla de un estado fallido. Por eso yo decía que a mí me encantaría vivir en el país que el presidente dice cada mañana en el que vivimos, ¿no? En el país, Andrés. Como el presidente anda siempre con guaruras, se baja a saludar a la mamá del Chapo. Claro. Deja en libertad a Ovidio Guzmán, anda en suburbán blindada con un chingo de guarros. Entonces, bueno, pues, él no se da cuenta de lo que los ciudadanos de a pie sufrimos desde que te subes al transporte público y te vayan a aplicar el 2 de Bartos. O de plano que se suba un tipo como estos que el señor del Mazo en el Estado de México no ha podido parar la violencia en ese corredor de Neucalpan, Tultitlán, Ecatepec, ¿no? De que se suben los rateros y ya te la sabes, quizás en los celulares. O que simplemente, mi hermano, no te toque nada de eso y vayas tranquilamente en un vagón del metro dirigiéndote a tu sacrosanto hogar y que se caiga la chingadera esa. O que estés formado en la cuna de las vacunas y que te lleguen los balazos. No manches, imagínate. Son las imágenes que, por cierto, no tenemos las imágenes de la balacera que ocurrió en Puebla, pero ahí está en Twitter. Es impresionante, ¿no? Cómo la gente... Pero ¿sabes qué es lo peor? Que los mexicanos estamos dejando que la pinche violencia se normalice. O sea, ya lo vemos. Pues es lo que pasa en México, es lo que pasa en el país. Todos los días hay noticias de violencia. Todos los días. Eso te empieza a insensibilizar. Totalmente. Y ya se nos hace fácil. Bueno, nos va a importar hasta que alguien cercano le pase y ojalá no sea a ninguno de sus familias o de nuestras amigos incorregibles. Mientras tanto, ¿quién llegó, Betty? Llegó el queridísimo llamado doctor Eduardo Calixto. La hora cara del programa. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, doctor. Yo un poquito agripado. Betty ahí al pie del cañón. Pero bueno, pues aquí estamos en la hora incorregible. No es COVID, es simplemente un enfriamiento. Es gripa por un enfriamiento. Porque no le hice caso a mi papá, doctor, de darme una friega de alcohol después de mojarme en la lluvia. Por ahí fue. Sí, hombre. Pero bueno, aquí estamos. Ahí vamos de salida, doctor. Pues espero que te recuperes, amigo, ¿eh? De verdad. Ahí vamos, ahí vamos. Estamos tomando harto tequila con limón. Eso. Eso. Oigan, amigas, amigos y corregidos, pues hoy tenemos un tema de agasajo. Y son, les aseguro que nadie, nadie, porque al doctor Eduardo Calixto le preguntan cosas referentes a su profesión, pues es un neurocientífico, un neurobiólogo de clase mundial. Es como si ustedes, no sé, es como si ustedes estuvieran viendo a Messi, a Benzema, a Ronald, al TR7, a aquellos que les gusta el fútbol. A Serena Williams. O a los que les gusta el técnico, como si estuvieran viendo a Serena Williams, a Novan Djokovic. De ese nivel está el doctor Eduardo Calixto, para que se ubiquen. Entonces, en la mayoría de los programas a los que va, o en la totalidad, pues le preguntan cosas referentes a su profesión. Pero detrás de todo eso, nosotros queremos saber, queremos conocer quién es Eduardo Calixto. Al doctor ya lo conocemos ampliamente, ¿no? Pero le queremos preguntar al doctor Eduardo Calixto, ¿cuáles son las cosas que los incorregibles y la mayoría de la gente no sabe del doctor Eduardo Calixto? No, 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 yo lo pensé varias veces, ¿qué tema? Estoy muy, muy angustiado, pero a ver cómo nos va. Entonces, este, a ver, pues, es que, a ver, ¿qué me disfruta? Ustedes no están para saberlo, pero circunstancialmente no lo sabé yo. Yo hasta hace cinco años, estaba yo muy triste, estaba llorando, la pérdida de una tía muy querida, pero de verdad, ¿eh?, sabíamos que iba a morir. Y aquí donde estoy sentado en este momento es un lugar mágico aquí en casa, en su casa. Este es mi estudio. Me senté, no podía ni siquiera ver la computadora, estaba muy triste. Y circunstancialmente me compré un Lego para armar, chiquito, que era una nave de las guerras de las galaxias, de la cual soy fan. No sabes la terapia tan hermosa que fue durante casi cuatro horas, que cuando terminé de armar la nave, pequeña, dije, yo quiero hacer esto. Y mira, de niño tal vez nunca tuve el acercamiento a un juguete de esta magnitud. Y hoy de adulto, acá atrás están dos halcones milenarios, como ocho náveres, un destructor, todo de la guerra de las galaxias. Y ahí me gasto a veces, salgo de la tienda con un sentimiento culposo y al mismo tiempo un plástico tan grande. De que ya me gasté la quincena. Exacto, de decir, procuro comprarme la ropa interior, porque todavía me acuerdo de mi mamá que me decía, primero cómprate calzones antes de hacer tal cosa. Y estoy asegurado que sí tengo para al menos dos semanas, y ni se fuera el agua, entonces, para cambiarme los diarios. Y salgo feliz de la tienda, se los juro, a veces me siento mal, porque estoy viendo el modelo y yo digo, y así paso circunstancial y me regreso, y digo, ese no lo tengo, ¿no? Entonces hago cuentas, digo, se oye muy petulante, no de lo que puede costar, sino del tiempo que me llevaría para armarlo, y digo, no, no tengo tiempo. Pero es real, aquí donde estoy abajo a mi derecha, están las cajas, que eso es otra cosa que yo digo, ¿para qué tengo las cajas? Correcto. Para que están las cajas de las naves, y entonces soy feliz. Entonces son de las cosas que nadie sabía y que hoy lo estoy compartiendo. ¿Qué es lo que... Ahora, doctor, a ver, sí, 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 Betty, Betty. ¿Qué es lo que cero disfrutas hacer? O sea, dices, no, esto de plano cine, no me lo pongan. O sea, esperar, y más esperar cuando una mujer va a comprarse ropa. Esperar a, oye, me voy a medir esto, me voy a cambiar esto, voy a hacer aquello, no puedo. Yo, este, no están para saberlo, yo tengo una hija, 17 años, y la última vez que pasó esto, ya no soporté más, me vi los penales de Cruz Azul, y ahí se acabó el partido, de verdad se los juro. Y miren que yo le voy a dar los Pumas, pero me puse a ver, dije, no, es que con el sopretexto de que se acababa el curso, me enojé, no puedo, o sea, es algo que no puedo. Puedo esperar... No puedes controlar, sí. Sí, puedo esperar a alguien en un aeropuerto, entender que el avión, entender que no sale, puedo, puedo reconocer en un ámbito clínico que la cirugía tenga que abrirse más tiempo, o tengo, puedo entender que, no sé, que no llegue el correo electrónico, pero cuando sé que alguien está escogiendo algo, y digo, escoge lo que quieras, pero vámonos, o sea, no puedo con eso, tengo que confesarlo, sí, ese día, ya después pedí disculpas, porque obviamente... Sí, doctor. Porque quería llorar, y yo después dije, no, ¿quién debe de estar aquí sin más que yo? Claro, claro. Oye, doctor, pero cuando tú vas, cuando tú vas de compras, entras y ya sabes casi siempre lo que quieres, o dices, ah, bueno, es 3SPS, y de volada sale. Clásico varón, sí, de a lo que vas, y lo que necesitas, y lo que tienes que invertir, y se acabó. Entonces, yo incluso a veces hasta me doy gusto, porque entro y salgo con el boleto del estacionamiento, y no pago, porque dije, ah, lo hice en menos de 50 minutos, ¿eh? Entonces, sí, tengo que reconocer ampliamente que difícilmente le estoy dando vueltas al súper para ver qué compro. No. Oye, doctor, y la guerra de las galaxias, ¿por qué te gusta tanto? Por la filosofía de la fuerza, por el control mental, ¿por qué te gusta tanto? Porque eso es bien interesante, ¿eh? No, es que tiene varios mensajes. O sea, yo, si tú me dices, salvo los dibujos animados, he consumido, he visto, y he vuelto a ver las películas en promedio cuatro veces, todas, ¿eh? Todas. Y la serie nueva me hizo llorar, o sea, tanto mandado y la de Obi-Wan, sí. No, 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 el, el, como abre, estaba yo emocionadísimo. Sí, la filosofía, sí, el mensaje, y maldita sea, tengo un giro del cíngulo que se conecta con varias secuencias en mi ámbito personal. Entonces, yo tengo una historia muy fuerte con mi papá, o sea, tengo una connotación fortísima con mi papá. Entonces, cuando se manejan este tipo de mensajes, híjole, es fantástico. Yo, la verdad es que sí lo veo muy personal, y esa es otra cosa también muy interesante. Cuando las películas salieron, yo era un niño, pero yo no las vi hasta que fui prácticamente adulto joven. Cuando se hicieron, no sé si se acuerdan, las remasterizaron y las volvieron a estrenar. Sí, sí. Hasta ahí me fui a meter, y no, bueno, yo estaba fascinado. Y ya cuando mi hija era pequeña, no, pobrecita, ahí sí, ella también me la había, bueno, me decía, es que no entiendo, ¿por qué te emocionas ahí? Todas son iguales, y yo, no, no, no. Evidentemente, hay unas que son más mis favoritas, pero en términos generales, el argumento, la manera como está trazado, y la manera de sorprenderme, es lo que me ha hecho ser fan de esta saga. Entonces, las escenas más fuertes, yo creo que te han impactado, doctor, puede ser, por ejemplo, cuando Darth Vader le dice, Luke, soy tu padre. Ándale. Cuando, cuando, cuando Luke salva a su padre y se lo lleva, ya, este, que hay un perdón, que hay un entendimiento entre ellos, este, la manera en la que Obi-Wan protege a Lía de chica ahora, ¿no? Es, ese, por cierto, al final de cuentas, es una figura paternal bien fuerte, ¿no? Exacto. Es una escena que, que a mí, que yo la veo, la he visto como tres o cuatro veces, pero, pero no es, no es de mis favoritas por lo, por lo fuerte que es, es cuando, este, Kylo Ren mata a su papá. Ah, ah, claro, claro, pero tiene mucho significado. Fuertísimo. Y que Chewie lanza un, 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 un alarido, un alarido desgarrado, de veras, híjole, esas son de las escenas más fuertes, ¿no, vió? No, no, y la, y una en especial, la aparición de Yoda en la vida de Luke, en donde él no le hace caso, lo minimiza, no se acuerdan, le dice, quítate, casi, casi lo patea, y cuando se da cuenta que es el maestro, y que lo ha venido maltratando, Luke ayuda, dice, bueno, pues hasta cuándo se te va a quitar tratar al... Lo soberano, Dios. Cuando tú debiste haber sido más tranquilo, ¿no? Esa, esa parte de mí me parece también muy, muy, muy emotiva. Muy aleccionadora, ¿no? De que a toda, a toda, a toda la gente hay que tratarla como a uno le gustaría que lo tratara, ¿no? Totalmente. Exactamente. Oye, Doc, y una pregunta. ¿Qué otra cosa no sabemos? ¿Cuál ha sido tu, tu éxito más, más atesorado, más, más sabroso, ya sea personal o, o profesional? Y, en esa misma pregunta, la contraparte, ¿cuál ha sido el fracaso que dices, chale? Cuéntanos. Les presumo el primero el fracaso. Ok. Ah, pues, por cierto, acabo de cumplir años de haber hecho mi examen doctoral. Mi tutor murió un año antes. Es una tragedia. Ajá. Él ya no me, me vio titular. Todo el año de preparación para mi titulación lo hizo, lo hice con otro tutor. Entonces, él tenía una actitud completamente displecente conmigo, me regañaba por cualquier cosa, cualquier fraseo que yo daba, era regaño tras regaño. Y me acuerdo muy bien, esta historia es muy triste, porque un día antes del examen, eso, y miren, que ahora me ha tocado ser tutor de alumnos, ¿no? Pero un día antes del examen, se levanta de la mesa, estábamos los dos en una sala preparando el examen profesional de doctorado para un día siguiente. Se levanta y me dice, yo no me voy a hacer responsable de lo que te va a pasar mañana. O sea, desaprobando todo, todo lo que había yo hecho. Porque no era su alumno, porque no, o sea, no había esa empatía, porque tal vez no, no había esa química, no lo sé, hay muchos, digamos. Y yo, en términos generales, entendí porque no acepté muchas de las cosas que él quería, ¿no? O sea, yo ahí fui rebelde, ¿no? Yo tengo que considerar que cuando ya es un alumno de doctorado, y si no ves o cuestionas a tu tutor, entonces no eres un alumno de doctorado. O sea, eres casi, casi, ¿por qué me dice usted eso, no? Yo soy joven. En esa arrogancia de estudiante de doctorado, él no me dejó, o sea, conste que no estoy diciendo que sea mía, ¿eh? Es de todos. Yo lo he visto en los míos, ¿eh? Y entonces yo digo, sí, ya está listo este para ser doctor, ¿no? Pero bueno, el asunto es que ese día se levantó y se salió. Y yo no supe qué hacer. Me regresé, todavía eran diapositivas de estas de las minitas. Y me puse a llorar. Claro. Y me fui, tenía, ser estudiante, me metí al metro, hasta me pasé, me tenía que bajar en una estación. Me fui hasta el final, me regresé, yo no sabía realmente qué iba a suceder. Imagínate nada más, es un golpe a la autoestima, es un golpe a un estudiante, y mucho más en esa situación. Y me acuerdo porque, esto es muy sentido, mi familia me preguntó, ¿quieres que te acompañemos a tu examen? Porque es común que la familia vaya. Claro. Y con lo que yo había escuchado, dije, no, porque yo sentía que me iban a hacer pobre y robar. Y entonces mi hermano me dijo, pero si quieres yo voy, yo te llevo. Pero no, yo solito dentro de mí, dije, que nadie levante mi cadáver, que ahí me quede. Y finalmente, pues a ver qué sucedió. Que me chical. Que me chical y ya no regreso. El examen fue un buen examen de doctorado, pero yo creo que si él abiertamente me hubiera apoyado más, yo habría tenido todavía un mejor desarrollo durante el examen. El examen me sentí muy nervioso. Obviamente aprobé todo y creo que esa es la derrota más grande porque yo sentía que era todo un, digamos, una, una, una trascendencia que como no estaba mi tutor principal, me hizo sentir muy mal. Pero, pero lejos de eso, todo, todo, cómo descalificó todo lo que yo hice, ¿no? Total, eso motivó a que hubiera un alejamiento, nos, se fracturó esa situación, pero se arregló casi 10 años después. ¡Órale, qué padre! Ese, ese, yo diría que es mi, mi, mi situación más fuerte, sí la viví. Y en contraparte, creo que la parte más hermosa que me ha tocado en mi vida y que lo disfruté, y a raíz de eso cambió mucho el, el contacto que tendrían con mis compañeros y mis profesores en Estados Unidos, fue cuando hablé con un premio Nobel. Y cuando el premio Nobel me, me, me cuestionó y me dedicó siete minutos de su tiempo, o sea, yo puedo decir abiertamente, he discutido con un premio Nobel, lo convencí de lo que estábamos haciendo y, y escuchar un, le va a ir muy bien. Bueno, me lo dijo Eric Andel, para mí ha sido, pues el, creo que la parte más, más hermosa de mi, mi postdoctorado cuando estaba yo en Estados Unidos, y al regresar a, a Pittsburgh, fui, pues casi, casi la celebridad porque decían, el mexicano fue el que prácticamente habló con, con, con el premio Nobel, o sea, ese, ese honor que nos dieron a la Universidad de Pittsburgh, se lo demos a este, ¿no? A este prieto, a este, que nadie lo veía, a este que tenía, ay, hay una parte muy fuerte, porque cuando yo llegué a Pittsburgh, yo no tenía dinero, o sea, para, para, para ser estudiante de postdoctorado, eh, me tardaron en pagarme, la universidad me tardó a pagar casi dos meses, o sea, me pagó un mes y medio. Híjole. Y yo nada más estaba viendo quién hace, si había un examen de doctorado o de, de maestría, y me iba a donde se hacía el, la recepción, a comerme las galletas o el jamón que había sobrado, y entonces yo ya comía, y yo decía, ya por hoy ya comí. Sí. No sabes, esa parte de mi vida fue maravillosa, y ya cuando hablo con el, con el premio Nobel, yo decía, valió la pena, valió la pena esperarse, valió la pena aguantarse, que no creyeran en uno, valió la pena que se me congelaran casi las orejas, ¿no? Una vez que cayó una nieve espantosa, que mis zapatos se echaran a perder, porque la nieve es terrible junto con la sal, todo eso valió la pena. Así que, yo hoy puedo decir que he pasado las dos cosas, yo, y finalmente ante este punto, les comento, soy muy duro, es otra cosa que no saben el doctor Calixto, soy profesor en la UNAM de médicos, y a los alumnos de medicina, soy muy fuerte en la manera como los, les enseño, pero como los evalúo. Les digo, el curso aquí, yo los tengo casi un año conmigo, es formativo, no informativo, es formativo. Muchos alumnos, la gran mayoría me dicen, es que no es usted el que sale en la tele, o el que ve en el radio. Digo, perdóname, compañero, pero yo no te permito que llegue cinco minutos tarde. Total. No te permito una falta de ortografía, no te permito que te comportes mal con tus compañeros. Entonces, eso me ha ganado por momentos situaciones muy conflictivas. O sea, a lo largo de toda mi vida académica, me acaban de dar una medalla de 25 años de profesor de la UNAM. Felicidades. Y con todo eso, si entrevistaran a uno de mis exalumnos médicos, tal vez les dirían, pasar el año con él es muy complicado, es algo que tengo que aceptar. Y hasta la última clase, a lo mejor es cuando yo me abro un poco y les digo, ok, muchachos, quiero que ustedes sepan que son la parte más importante. Pero hasta la última clase, suelo no dar esa parte. Finalmente. Se te cuelgan de las barbas, doctor. No, bueno. Y la última, que bueno, en este aspecto que no quiero dejar pasar, les cuento. Hay una tradición de que cuando un alumno se titula, están la familia, están todos. Le digo al alumno, hoy es tu día. Hoy tienes tú que brillar. Al alumno, al alumno. Hoy tienes que disfrutar el examen. Ya lo más difícil, ya lo pasaste. Entonces, disfrútalo. Yo acordándome de esa parte de mi vida. Disfrútalo. Pero al final, ya cuando comúnmente, hasta ahora no me ha tocado que ninguno de mis alumnos le prueben el examen. Con ningún alumno. Ninguno. He aceptado la invitación de que, doctor, vamos a estar en tal parte y vamos a brindar o a comer. No. Va, ve, yo te dije que era tu día. Yo te pedí que fuera y va a seguir siéndolo. Tú eres el más importante de este examen. Y suelo irme solito a comer y a hacer otras cosas. Pero que ellos disfruten ese día. Es una, también un aspecto muy personal que yo tengo con respecto a los alumnos de mi laboratorio. Doctor, algún día, algún día haz feliz a alguno de tus alumnos y ve con ellos. Porque, de verdad, es que es un honor estar contigo. Y si nosotros sabemos la valía que tienes, imagínate para ellos el honor que diga, mi profesor es el doctor Eduardo Carice, el mejor neurocientífico de México y uno de los mejores del mundo. Es un agastajo que vaya, mi doctor. Y segundo. Pero, 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 pues nos hemos visto todos los días, todo un año, dos años, sí. Pero te quieren presumir. Pero bueno, vamos a la función. Mira. Todos ellos también se ven todo el noviazgo y ni modo que el día de la boda le digan, no, no, ya estamos bien listos, ¿no? Nos vemos en Acapulco. Oye, pero fíjate. Es tu día. Fíjense que, que, que les comento algo también que pocos saben. Un día, un alumno, que a la postra hoy es mi técnico, rapidísimo les voy a contar esta historia. Me dice, doctor, eh, vamos, voy a meter la, la tesis a un, a un concurso. Y yo, ah, sí, adelante. O sea, ya había, ya, ya se había titulado. Bueno, el día que iban a entregar el premio, yo venía en mi auto, casi, casi cinco minutos de Ciudad Universitaria, bajando, y, y era tomarse o irme a, a mi laboratorio, que son 15, 20 minutos adelante, ¿no? Y me dice el, el alumno, le contesto. Me dice, doctor, ¿en dónde estás? Y yo así de, pues, voy, voy al laboratorio. Doctor, te estamos esperando. Y yo, obviamente, esa, esa historia de, pues, ¿para qué compro el billete de lotería si nunca me lo voy a sacar, no? Ajá. Me fui al laboratorio. Ese día ganamos. Ganó. Le dieron el premio. Y yo no estuve. Y llegó al día siguiente, con mi diploma, este, entre molesto y medio tristón. Y me dijo, híjole, doctor, me hiciste falta, ¿eh? Y yo dije, ¿a poco ganamos? Yo te dije. Y, y la historia con ese muchacho, siempre le he dicho que ha sido el mejor alumno. Un día llega y me dice, doctor, tengo un tumor en el tallo cerebral. ¿Tú qué harías? Le digo, yo no me operaría. Yo sería feliz hasta el final de mi vida. Si un día me tengo que ir, me iría así. Se operó. Se hizo lo contrario, se operó. Pero quedó con una secuela muy grande. Y seis años después, yo tuve la oportunidad cuando me dijeron en mi instituto, Calixto, esta plaza es para ti. O sea, para, para un ayudante investigador. Y esa plaza es de él. Y actualmente es mi mano derecha en el laboratorio. ¡Órale! ¡Qué padre! Llama Isaac Pérez. Dice un saludo para Isaac, si nos está viendo. Le mandamos un saludo. Oye, doctor, déjame, déjame comentarte una cosa que, que yo he percibido. Eres una persona que desafortunadamente en otras, en otras, en otras, en otra gente despierta muchas envidias. Entonces, yo, yo no, yo no dudaría ni por un segundo que de repente el trato que te dio tu, 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 el, el suplete de tu profesor de, 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 del doctorado hubiera sido de repente por eso. Porque luego la gente es muy envidiosa y, 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 y no acepta que alguien, y más cuando eres mentor de alguien, ¿sí? Yo creo que es, es muy diferente ser un profesor o un maestro que un mentor. El mentor ansía que el alumno lo supere. Sí. Y hay profesores, y hay gente en la vida que quiere lo contrario, doctor. Entonces, jamás, 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 este, digo, ya ahora eres una figura mundial. Ahora sí que todos te la pelan, ¿no? No, pero, pero, pero esa, pero esa, esa actitud, esa actitud de mentor, híjole, yo creo que es lo más valioso que puede haber una persona. Y cuando uno se encuentra en la vida, yo he tenido la fortuna de contar con varios mentores, y soy agradecidísimo por ello. Pero yo creo que muchas veces a lo largo de tu vida has sufrido ese, ese rechazo por envidia, doctor. No te creas, mira, a estas alturas siempre se tienen, independientemente en qué parte del ámbito estés. Pero afortunadamente he sido muy, de verdad he tenido tantas oportunidades tan hermosas, de, de, lo único que mi conclusión es, síguete de frente y síguete preparando. No, no, yo a veces me dan ganas de contestar o, o de ir a, a espetar, ¿no? O dar un argumento, contra argumento, pero no vale la pena. Y, y voy a comentarlo por lo siguiente, o sea, primero es rebajarte al mismo nivel de la, de la clase, de, 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 de propio que te están dando, o de, del adjetivo, o de la conducta a la que te estás enfrentando, ¿no? Entonces no, no lo hago. Pero, eh, ustedes saben que el sistema, bueno, que es el sistema nacional de investigadores, es como una secta de investigadores, ¿sí? A la cual, pues si no eres, pues no tienes el privilegio, tiene una, pues te dan una beca académica, económica, y pues fortalece a tu salario. Bien, entonces, pues tú dices, pues si la puedo aspirar, pues hay que entrar, y además, pues es toda una evaluación, etcétera, etcétera. Yo lo he hecho, afortunadamente incluso, pues me ha tocado la oportunidad de, de estar ahí, y la última evaluación que me hicieron, la bueno, la más reciente, yo recibí el honor de que no, no, no me dieron el uno, me subieron el dos, o sea, me, me metieron al dos. Y uno de los argumentos fue, es que usted está haciendo una labor que no hacen la gran mayoría de los investigadores. Así me dieron el argumento, ¿eh? En una carta te la dan, y te dicen, porque usted hace una divulgación de la ciencia. Yo me acuerdo que hace 15 años, muchos de mis colegas en mi instituto y en otras instituciones, estaban muy molestos, porque yo no era el prototipo de nada más estar en el laboratorio y, y estarle picando, o moviéndole al, al amplificador, etcétera. Porque además de eso, pues entonces empecé a hacer libros, otro tipo de, de, de cosas en el laboratorio, muy inquieto. Lo que quiero decir es, desde que yo era estudiante, yo era tan diverso en muchas cosas para hacerlas, y yo decía, va a valer la pena. Y de nueve, de diez cosas, nueve, me ayudaron. Y yo, como investigador y divulgador de la ciencia, que no era el objetivo y que ahora se dio, no sabes. A las envidias, la única respuesta es, pues si no está de acuerdo, vaya, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, yo les puedo decir, pues vayan con los incorregibles, ¿no? Que le den el micrófono y que diga lo que usted quiere, ¿no? Vaya a esta estación, o vaya a este punto, o vaya a ese periódico. Pero no sé por qué se queda usted callado. Entonces la historia es, ¿te envidias? No, bueno, muchachos. Me la sé casi, casi de todas. Pero, y desafortunadamente en este medio, tanto clínico como de investigación, hay muchas. Oye, y una gran virtud, doctor, es que todo esto, que todo el resumen de los, yo creo que ya miles de libros que debes de haber leído, de las miles de horas que has pasado en el laboratorio, bajo el microscopio, en la computadora, de todo eso, lo traduces creativamente a un lenguaje en tus tres libros, que son los que más suenan, en tus tres libros, lo traduces y lo compartes de una forma muy didáctica, muy digerible, y con el único afán de que la gente sepa cómo funciona su cerebro y pueda mejorar su vida. Yo creo que eso es fenomenal. Y ahora vas a dar un curso, doctor. Voy a, voy a dar. Váganos de ese curso. Miren, hay, hay un curso que viene para, a mediados de agosto, septiembre, le llamamos el VIP. Imagínate, yo no le puse nombre, yo le había puesto neurociencia de lo básico, no sé, algo, que sale de los tres libros. Entonces, todo lo que viene en los tres libros, adaptado desde el punto de vista de lo científico a lo, digamos, cotidiano. Y entonces vamos a hablar desde lo básico que hace el cerebro, el amor, los celos, ¿no? La memoria, el aprendizaje, patologías de ese curso. Cuatro clases. Es un curso básico que no se necesita tener ninguna, digamos, otra cosa más que querer hacer y llevar el curso. Es en línea. Entonces, poco, ya en poco breve vamos a dar todas las, las, digamos, todos los elementos y detalles en donde se pueden escribir quien quiera ahí. Y te puedo asegurar que a los incorregibles les vamos a dar ahí unas, unas sorpresas, ¿eh? Gracias. Gracias, sí. Esté pendiente, está pendiente porque de verdad es el resumen, es el resumen presencial, aunque es en línea, de los tres libros del doctor Eduardo Calixto. Yo lo vi y luego, luego me emocioné. Sí. Este, es el curso, entonces, es el VIP, es 100% online, tiene un cupo limitado, les advertimos que tiene un cupo limitado. No, no, este no va a tener limitado, mi querido. Porque es online. Es online, entonces pueden inscribirse. Nada más es cuestión de que ya pongamos en breve todas las, todas las, las reglas. Ya todos los detalles del curso, pero si quiere aprender el poder de la mente, del amor, el desamor, la ansiedad, y todo lo que tiene que saber acerca de la salud mental, inscríbanse a este curso de veras. No tiene desperdicio, amigos. ¿Qué otra cosa? No sabemos del doctor Eduardo Calixto. Ah, ¿para qué soy, para qué soy malísimo? Sí. Para cocinar. Nunca, nunca me inviten a cocinar. A cocinar. El quema, el agua. Pero sí puede ser, sí puede ser un buen pinche, por lo menos, de que oye, pásame esto, pásamelo, lávate esto. Y hay circulante, y digo, y pruebo, y voy, y te falta algo. Oye, doctor, pero fíjate, dicen que, dicen que una de las terapias ocupacionales más perfectas es la carpintería y la cocina, doctor. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero te la voy a cambiar. Tampoco esto nadie lo sabe, ya que se los platico. Oye, yo no me sabía con esta propiedad, pero me salen tan bonitas las rosas. Tengo siete rosales de casi dos metros de alto, rosas blancas, rojas, fuchsias, y obviamente con mucho cuidado, etc. Mi terapia, si no es un lego, porque eso es mucho tiempo, es estar en el jardín, y cuando tengo un problema, una historia triste, un desamor, me voy al jardín. Claro. Entonces, ahí empiezo, y no sabes, ha sido tremendo esto, y ya cuando volteé, digo, no, bueno, este mes estuvo muy cañón, porque están bien bonitas las rosas. Les dedica mucho tiempo. Porque les dediqué mucho tiempo, pero sí, me salen, me salen bonitas las rosas. Oye, y una... Entre las rosas, las rosas. Sí, las rosas. Oye, ¿tienes algún gusto culposo de eso que dices, chale, qué pena, pero me encanta hacer esto, o no sé? A ver, pues una es el pagar el ego, dos. Híjole, ya me estoy aquí. Y dos, es comerme, híjole, como Macario, el Macario al pavo, Eduardo Calixto, su bolsa de palomitas de este tamaño, así. Ajá. Hijo, no sabes cómo disfruto comer palomitas en el cine, y cuando mi hija me dice, oye, pero no me diste. Le digo, no, te compro unas a ti, pero déjame, pues a mí. Estas son mías, oye. Estas son mías. Sí. Termina uno compartiendo, pero no sabes, yo disfruto. Mi vida ha sido un poco, a veces, media complicada, pero me voy al cine, cuando me voy al cine, lo que trato yo para mí de disfrutar son las palomitas. Así que ese es un, un, y sí, luego yo digo, no, ahora sí, esto fue, esto fue un exceso, ¿no? Se me sale la cubetota, ¿no? Pero bueno, es un... ¿Naturales con mantequilla o cómo, doctor? ¿Cómo las comes? Con mantequilla. Las naturales de mantequilla. Sí, son buenísimas. Son buenísimas, sobre todo las del cine. Sí, sí, sí. Doctor, fíjate, estamos cotorreando y ya nos pasamos casi cinco minutos de tiempo, pero bueno, pues este es tu programa y tú puedes hacer lo que tú quieras. Doctor, qué gusto de veras que nos hayas compartido cosas que en ningún otro programa comparte más que aquí con ustedes, con los incorregibles. Te agradecemos enormemente que compartas con nosotros estas experiencias de vida. Muchos saludos, Alberto Berri, Berta Albarrán, Rosy Menéndez Ortega, Antonio Solís, toda la gente te manda muchos saludos, doctor. Y nos vemos el miércoles, la semana que viene. Muchas gracias, doctor. Betty, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias, Doc, por estar aquí. Yo sé que este tema, me decías, chale, ¿es en serio? Yo sé que no fue tan fácil, pero la verdad es que es muy padre cuando uno empieza a escuchar la vida normal de gente a quien admiramos profundamente y obviamente a ti te admiramos, te queremos, sentimos que te conocemos de toda la vida. Eso es muy padre. Otro día tú nos preguntarás a Roberto y a mí para que estemos a mano. Exacto, exactamente. Muchísimas gracias, recupérense mucho. Abrazo. Abrazo para ti, doctor. Abrazo y nos vemos el viernes y el próximo miércoles con el doctor Eduardo Calixto y otro temazo. Adiós.